¿Qué pasaría si la justicia ganaba contra la maldad? ¿Y si Hércules ganaba la cuarta batalla del Ragnarok? ¿Cómo reaccionarían los otros dioses ante la petición de Hércules tras su victoria? ¿Qué habría hecho Hércules para evitar la destrucción de la humanidad? Vamos a descubrirlo. Yo soy Luigi y esto es... ¿Qué pasaría si Hércules hubiese ganado la cuarta batalla del Ragnarok? Ahora pensemos en lo siguiente. También es el tema de la arena de combate. Ya que fue el mismo Hércules que le dio la ventaja a Yag al destribador. Y de no haber aceptado, Hércules, Yag habría perdido. Fin. No, no es cierto. Convengamos que la pelea sí sería en la ciudad de Londres a petición de Yag. La magnífica entrada de ambos personajes y como no... La pelea empezaría técnicamente igual. Hércules molestó con Brújil por haberle puesto un rival que no es digno como los anteriores. Nada más y nada menos que un asesino. Yag sería técnicamente igual. Se correría de Hércules. Sorprendiéndolo con cuchillos que no le hacen nada para luego tenderle una trampa y muchos cuchillos se clavan en la piel de Hércules. Hércules pensaría que la bolsa de Yag era su volón. Hércules, al igual que en la pelea original, usaría su éxodo de Hércules para usar el león de Nemea. El resto de la batalla continuaría técnicamente igual como se vio en el manga. Y Hércules, tras usar el éxodo de las aves de Estífalo y como no, el toro de Creta. En este momento de la pelea es donde Hércules descubre la habilidad de Yag, la cual es ver el color, que todos sabemos de qué se trata. Acá tendríamos un posible escenario final para esta batalla. Si Hércules no hubiese usado tan bruscamente el toro de Creta contra el edificio donde estaba Yag, entonces acá es donde Hércules no habría perdido un brazo. Ya que la pérdida del brazo de Hércules significó una parte de vital importancia en el combate. Que es cuando Hércules se dio cuenta de la arma divina de Yag, la cual eran sus guantes. Que todo lo que tocaba era un arma. Pero, convengamos que Hércules sí perdería su brazo. Hércules comprendería la verdadera esencia de la humanidad. Y se dispondría a usar su último trabajo. El éxodo de Hércules. Cerbero. Y hablando de Cerbero, si te está gustando este video, te pido que te suscribas. Créeme, hacer este tipo de videos de What Ifs de Shumatsu no Valkyrie es muy difícil. Tengo que volver a leer las peleas para sacar detalles de suma importancia para ver la victoria de cuál personaje pueda ganar. Si te suscribes, eso me ayudaría muchísimo. Tras usar su último trabajo, es entonces cuando Hércules sí atacaría a Yag y este no hubiese cubierto con una tapa. Por fin Hércules le acertaría un golpe brutal. Cuando entonces tendríamos otra vez un posible escenario como desenlace para esta cuarta batalla. En el golpe final, cuando Hércules ya estaba atravesado por Yag al usar su propia sangre como arma. Hércules, si en lugar de abrazar a Yag hubiese dado un golpe para terminar con su vida. Acá hay dos posibilidades. Que Hércules hubiese muerto también, ya que este estaba atravesado por Yag. La otra opción es que Hércules hubiera ganado y obviamente hubiera vivido. Con esta opción es la con la cual nos quedaremos. Si Yag hubiera perdido, Hércules entonces no hubiera sentido más como una derrota para la humanidad. Si el bien hubiera ganado contra el mal, un resultado diferente hubiese estado presente en el resto del manga. Ahora, ¿qué tal si Hércules usaba las 12 técnicas? Recordemos que en esta pelea Hércules solo usó 4 de sus técnicas. El león de Nemea, las aves de Estínfalo, el toro de Creta y Cerbero, su técnica más poderosa. Esto es una respuesta completamente fácil de responder. Lo que pasaría es que Hércules hubiese muerto igual. Si, tal como lo menciona Ares, por dar ese tatuaje que lleva Hércules y usar todos sus trabajos del éxodo de Hércules, conlleva a que Hércules muera más rápido. Entonces, si, Hércules aunque hubiera usado todas sus técnicas hubiese muerto. Me pregunto qué otras habilidades tendría Hércules. Si se te ocurrían algunas, déjala en los comentarios. Te ganarás un saludo para el próximo What If. Trato hecho, continuamos. Teniendo en cuenta, Hércules al ganar no daría un punto a la humanidad como muchos creen. De hecho, Hércules fue claro al decir que pelearía por el honor de luchar por los dioses, pero se movería a salvar a la humanidad. Teniendo en cuenta esto, Hércules tras su victoria hablaría con Zeus para hablar sobre el derecho de salvar a la humanidad. Tal vez digas que eso no serviría de nada o algo así. Pero qué tal si Hércules se cambiaba de bando o algo así por la humanidad. No seas estúpido, como Hércules va a ser un traidor. Ese puesto lo tiene Buda Buda, es el mejor personaje. Además se cambió de bando Hércules. Es un estúpido mocoso y llorón por no haberse cambiado de bando. No diga mamadas mijo. No. Oh, vale. Pero eso nunca pasará, porque Hércules se murió. El ser humano está acostumbrado a ver ganar el bien en todas las ocasiones. Ver al héroe ganar al villano y llevarse la victoria en sus manos. Este no fue el caso. El villano le ganó al héroe. Yaga el destripador ganó entre Hércules. Eso es un hecho que el autor nos haya puesto a decidir entre apoyar al asesino serial más grande de la historia para salvarnos, o a un dios bondadoso que lucha por lo contrario. Él hará lo posible para salvarnos. Comprendo todo el sentimiento de las personas que consideran que esta batalla es la mejor hasta el momento. Es una montaña rusa de emociones por ver a cuál de los dos luchadores caerá primero. Una batalla entre la cara más maligna de la humanidad y la cara de la justicia de parte de los dioses. Pero dime, ¿te hubiese gustado ver a Hércules ganar? ¿De verdad estás llorando? Yo también estoy llorando. ¿Crees que Hércules debió hacer lo que hizo el sabroso de Buda? Yo creo que no. Son pensamientos un poco iguales, pero con acciones diferentes. Si tienes más ideas sobre posibles warifs de Shumatsu no Valkyr, déjalo en los comentarios. Te estaré leyendo. El siguiente warif será de ¿Qué pasaría si Raiden ganaba su combate? Véanme, ese video les encantará. Así que suscríbete si no lo estás. Y si ya estás suscrito, espéralo. Porque es de los que más me encantará hacer. Y recuerda, yo soy Luigi. Los odio. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!